Y ahora sí, acá estamos, le damos la bienvenida a la gente que nos está viendo en YouTube. Si están acá viendo el contenido que hacemos en el podcast, también pueden suscribirse. A ustedes no les cuesta nada, para nosotros significa un montón. Ahí tienen el botoncito rojo, pic. Le dan bien, le dan a la campanita, le dan, y se suscriben a las notificaciones. Cada vez que subimos algo, te aparece ahí en el celular, no te perdés nada, estás muy caprichoso como nosotros. Vamos a hablar un poco de Blake Griffin, su llegada a Brooklyn y todo lo que esto significa. O, spoiler alert, con mi opinión, no significa. Le voy a dar primero la palabra a Nachi y le voy a preguntar qué es lo que piensa o pensó cuando vio que efectivamente Blake Griffin iba al equipo de Durant, Harden y Kyrie. Bueno, Nico, de buenas a primeras, que fue la noticia más importante del NBA All-Star Weekend. Sacando lo de Simmons y lo de Smith, lo de Blake Griffin a los Nets viajó por debajo del radar, pero aún así terminó siendo la noticia más relevante. Dicho esto, y hablando per se de lo que fue su pase o su cambio de equipo, porque en realidad tuvo un buyout, firma por 1.2 millones por el resto de la temporada, que es el mínimo de veterano. Y el último partido que había jugado fue el 12 de febrero contra Boston. Tanto Blake Griffin como otros jugadores de Drummond hemos charlado un poco de lo que es el shutdown de los jugadores. No estaban disputando juegos porque necesitaban cortar para saber si finalizaban su vínculo con este equipo. Bueno, finalmente Griffin se suma a los Nets en lo que será su tercer equipo en la NBA. Recordemos que fue un Clipper for Life y apenas fue un Clipper for Life lo shippearon a Detroit y ahora tendrán la chance de ser competitivo nuevamente, como él mismo dijo, y buscar un anillo. ¿Contestándote la pregunta? Para mí sí, es una mejora. Es una mejora para los Nets, Griffin, correcto. Ivo, voy con vos primero. Quiero que me expliques primero, antes de darme tu opinión, cómo es el tema del buyout, porque tuvimos bastantes preguntas en el DM al respecto, también por el caso Drummond, que es diferente. Metámonos hoy con Griffin y dejamos Drummond para otro día. ¿Cómo es el tema del buyout? ¿Por qué hicieron un buyout con Griffin? Bueno, la realidad es que el buyout, de alguna forma, es cortar el vínculo que mantenían Griffin y los Detroit Pistons, acordando, digamos, desistir de una suma de dinero que a Griffin le quedaba por cobrar, que ahora, lamentablemente, no me recuerdo en este momento cuál era, pero le quedaba parte de esta temporada y la temporada que viene a Blake Griffin. creo que estaba rechazando alrededor de 53 millones de dólares, si no me equivoco. No, Griffin rechazó 13 millones para poder liberarse, digamos. Exactamente, rechazó 13 millones para poder liberarse. De esa manera, Griffin pasa a ser un agente libre restringido. La noticia había llegado, si no me equivoco, el viernes o sábado por la mañana, y se hacía efectivo a partir del domingo a las 7 de la tarde, ya como agente libre, ahí podía firmar finalmente. Lo que hace, de alguna manera, Detroit es deshacerse un contrato altísimo por un jugador que, la verdad, que no le estaba dando demasiado por el tema de las lesiones, que seguramente ya lo vamos a hablar. Y Griffin le sirve, porque si bien, económicamente, Griffin ya está hecho, digamos, puede buscar un lugar donde sea más competitivo y tenga un papel más preponderante, y sobre todo lo que dijo Nachi, ¿no? Buscar un anillo que es lo que tanto se le hizo esquivo a lo largo de la carrera a Blake Griffin, y creo que hoy, con 31 años, es su principal objetivo. Entonces, creo que el buyout era la opción que mejor le cerraba a las dos partes, ¿no? Tanto a Detroit como al jugador. Sí, entiendo que se equilibran los números de Detroit de una manera espectacular. Agrega un poquito de background a lo que mencionaba ahí, 37 millones de dólares, 825.000 para esta temporada, y una temporada más de 38.900. Una absoluta barbaridad. Hoy por hoy, el contrato más caro que queda en Detroit es el de Jeremy Grant. Así que imagínense cómo ha cambiado la torta en cuanto a lo económico en los pistos. Para los Nets, es simplemente un cosquilleo en cuanto a su billetera. A propósito de lo poco que representa Griffin, obviamente, como venimos diciendo, este Blake no es el mismo de antes, este Blake no es el volcador serial que conocimos, no es el jugador de los Ángeles Clippers, tiene otro rol que, entiendo yo, es el de tirador. Y es una discusión que teníamos ayer, mientras almorzábamos después de haber jugado al básquet. Nico me decía, sí, sí, es tirador, pero tira espantoso, 31%. Y es real, no voy a decir que es mentira. La última temporada de Blake, que es esta, tiene un 31.5% de efectividad. Pero yo quiero remontarme a la última temporada que fue All-Star, que es la 2018-19, y la primera que tiene algo de relevancia en Detroit. Él había llegado en la anterior, hacia cierre del 2017-18, y en la primera que es All-Star, tiene un 36%, que es nada despreciable. Bueno, ya que estamos dentro del juego, yo paso a dar mi opinión. Yo creo que la llegada de Griffin a los Nets, por ahora, no es más relevante que la de sumar un jugador más, un cuerpo más, como hablábamos ayer en el almuerzo este, porque creo que Griffin no es un game changer, lo que podríamos decir. No viene a aportarle demasiado a unos Brooklyn Nets que están cargados de estrellas, pero no tan cargados de profundidad. En definitiva, él viene a aportar un granito más a ese plantel, a esa profundidad, pero dentro del juego en sí, para mí es un poco una incógnita. No aseguraría ni que Blake Griffin vaya a ser una pieza fundamental en la rotación, ni aseguraría que va a ser un desastre. Hemos visto un montón de veces jugadores de este calibre, jugadores ex All-Stars o varias veces All-Stars, que cuando llegan a una determinada edad, logran hacer ese click y bajar el ego, sumarse a un equipo en otro rol, como lo hemos visto en Howard, quizás en los Lakers, que tardó, pero llegó. Griffin es un poco más joven. O hemos visto en Gary Payton en el hit, o hemos visto en Antoine Walker en su momento también. Antoine Walker es un muy buen ejemplo para compararlo con Griffin. Era el jugador de Boston, nunca pudo ganar nada, obviamente, hasta que cuando fue al hit, tomó otro rol y lo pudo hacer de otra manera. Los oyentes más jóvenes no deben saber de quién estoy hablando, los oyentes más viejos lo deben recordar muy bien. Me parece que Griffin, en definitiva, puede aportar en ciertos aspectos del juego, pero me resulta una amenaza en otros. Y acá me quiero meter. Nachi, ¿qué pensás que puede aportarle, ya yendo estrictamente al juego en sí, Griffin, a estos Nets? De lo que le hace falta, ¿no? Digamos. Me parece que uno cuando es general manager, se encuentra gemas y hay otros momentos en los que tiene que salir a buscarlas. Con James Harden encontraron una posibilidad única, que era que la barba quería venir a su equipo. ¿Pero qué pasó? En el medio, Brooklyn desarmó parte de su core que era súper loable. ¿Y por qué hago toda esta previa? Es porque Brooklyn está buscando profundidad. Necesita más cuerpos. Es un cuerpo más. Es alguien que puede ser un falso titular. Es decir, que arranque como titular, pero que no esté en los momentos de definición. Que juegue 12, 14 minutos. Y yo creo también, y esto es algo que no dije ayer porque me lo quería guardar, que es que me parece que las energías de los jugadores cambian conforme se renuevan los aires. Es bueno, es bueno. Es decir, Blake Griffin estaba jugando en un equipo perdedor, en una ciudad que no esperaba nada de él, en una ciudad en donde no quería estar, él era feliz, en Los Ángeles Clippers. Y bueno, los avatares de la NBA lo dejaron en pistas. Ahora tiene la chance de, ya está, él ya es ultramillonario, ya tiene una carrera hecha y ahora sí puede ir por un anillo. Con jugadores con los que ha compartido seleccionado de Estados Unidos, con los que tiene muy buena relación, con DeAndre Jordan, que era ex compañero en Clippers. Me parece que todo es un combo que puede sumar y mucho. Y te agrego lo último, que tiene que ver con el juego de manera indirecta, que es la convivencia. Steve Nash está haciendo magia con la convivencia de estos jugadores. Y Steve Nash ha tenido que paliar con diferentes bajas de sus jugadores. Primero con KD Green por las cuestiones personales, y después con Kevin Durant, con todo lo que tuvo que ver con coronavirus, las ñañas que tiene KD, cómo lo preserrar. Aún así Brooklyn es ultra competitivo. Entonces me parece que agregarlo a Blake no es agregar un ego más, sino es agregar un amigo más en lo que ya es definitivamente un club de amigos en la NBA. A mí me cuesta imaginármelo a Griffin, imaginarme su rol, porque me hace mucho ruido estar hablando de Blake Griffin como jugador de rol justamente. No pudo imaginármelo a Blake Griffin quedándose conforme con nada más poner cortinas y encontrar a sus compañeros saliendo de rulos o abiertos, y él dedicarse nada más a postearse y abrir la pelota. Lo cierto es que Blake Griffin ya no es el jugador que fue. Eso sí lo podemos asegurar, porque hace tres años que no lo es. Digamos que es un plazo, no es una muestra chica. Blake Griffin ya no te va a dar garantía de tiro externo. Viene con malos años. Ese año, Nachi, que vos mencionaste, el 18-19, fue el último gran año o buen año de Blake Griffin, en donde tiró 36% del triple, pero 32% de campo. O sea, un jugador que estaba acostumbrado a volcar la pelota permanentemente, entré a ver el dato, tiene 38 volcadas en 75 partidos. 46% de campo. Perdón, 46. Está bien. Está mal también. Pero, perfecto. Entonces me parece que el rol de Griffin va a pasar a ser absolutamente diferente. Ivo, ¿qué opinás? ¿Qué ves que pueda aportarle de valía Griffin en ataque, digamos? No, en ataque, para mí, Blake Griffin lo que puede hacer hoy, más allá de su poco porcentaje, es ser un jugador para pasar bien la pelota desde el poste bajo, poste alto, que tiene buenas manos y tiene buena visión. Es un jugador que no entienda el movimiento del juego. Y triple, pero no como tirador. Yo no lo veo como un tirador. Lo veo como un aprovechador de situaciones, de espacios que generan constantemente Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, que simplemente por su juego empiezan a aparecer espacios y creo que Blake Griffin los puede llegar a aprovechar muy bien. Hasta incluso puertas de atrás, cortes. Creo que Griffin es un jugador inteligente. No me parece que sea un jugador que no entienda del circuito ofensivo de un equipo. Lo que pasa que, bueno, físicamente, si nosotros tenemos la expectativa de ver al Griffin de los Clippers siendo campeón, volcándola en Brooklyn, nos vamos a llevar un chasco porque no va a hacer eso. A mí lo que me preocupa, más que lo ofensivo, es lo defensivo que te puede dar Blake Griffin porque no está llegando un equipo que defensivamente sea de los mejores. Incluso es de las peores defensas de la liga. Más allá de que Nash logró también hacer ajustes en ese costado. Pero creo que Griffin es otra pata media floja de un sistema defensivo que ya viene un poco tocado. Entonces, quizás por ese lado me preocupa un poco más lo que pueda dar el ex-Piston. Sí, además que está llegando a un equipo que justo había encontrado, me parece, un funcionamiento con dos piezas claves que son Joe Harris y Bruce Brown. ¿Alguien me va a decir, pará, estás nombrando a Bruce Brown en vez de, no sé, le vas a dar prioridad por sobre Griffin? Bueno, creo que sí. Creo que tapar a Bruce Brown en este momento sería un error total por parte de Nash y no creo que lo vaya a hacer, la verdad. Viene tan bien el rol de Brown que me parece que Griffin en definitiva va a tener que sí o sí, sin remedio, quedar al servicio del equipo y no va a tener ni padecidos los números a la temporada 18-19 en donde jugaban unos Pistons que estaban, digamos, haciendo lo que podían para entrar octavos en playoffs, que así lo hicieron y después así le fue con Milwaukee en primera ronda. No sé, ¿estamos todos de acuerdo? Les pregunto, ¿estamos todos de acuerdo en que es una apuesta sin riesgo para los Nets, digamos? O sea, como que está bien que lo hayan hecho. Sin dudas, Nico, sin dudas. Y hay una paradoja con el tema Bruce Brown, Blake Griffin. Ya han sido compañeros porque Bruce Brown jugaba en Detroit. Compartieron dos años en Detroit. Así que se conocen y muy bien. Me parece que Bruce Brown entrega algo que hoy Brooklyn no tiene como estandarte. ¿Qué es lo que decías vos? Un poco del hustle, ¿no? Un poco de chivar la camiseta en ese costado y cuando tenés la chance de correr la cancha solo que a veces le pasa a Bruce Brown por la calidad de pasadores que tiene para salir de punto a solo está muy, pero muy bien. Eso es una más de las cosas que tiene como notable Steve Nash a la hora de ser un entrenador. Te quedás con un jugador que decís che, este pibe de dónde salió y lo hacés funcionar, le das un rol, es interesante. Lo mismo con Joe Harris. Entonces, vuelvo a mi opening statement. ¿Blake Griffin puede ser titular? Sí. Va a jugar muchos minutos dependiendo de la rotación. Esto no significa el fin de la carrera de Joe Harris que tan en alza estaba. Me parece que es un cuerpo más y como decíamos, es una apuesta sin riesgo. Si Griffin no funciona, no pasa nada. Gastaste un millón de dólares y no diste nada a cambio. Sí, además todavía tiene las trade exceptions, la mid-level, perdón, trade no, las otras excepciones por Dean Weedy y por una mid-level. Es decir, que no quemó ninguna de esas dos. Yo estaba seguro de que iba a ir con la mid-level. Griffin, evidentemente, no querían ni siquiera pagarle 5.7 millones a Griffin y Griffin estaba completamente dispuesto a ir a los Nets por 1.200.000 muy cerca del mínimo o el mínimo de veterano. Debe andar por ahí. Ahora, hago esta pregunta, ayer lo hablábamos en el almuerzo y Nachi dice que se lo imagina como titular. Ya sabemos lo que pensamos en doble-doble. Los titulares significan solamente arrancar el partido. Lo que importa es terminarlo. Blake Griffin no puede ni arrancarlo ni terminarlo. ¿No? ¿Y vos qué opinás? Yo estoy... Bueno, vos me la tirás a mí porque sabés que te voy a apoyar. No, no, no. Te lo tiro vos para saber qué opinás. Yo tengo mi pensamiento. Nada, bien. No, opino exactamente igual que vos. A mí me parece que más allá de que los titulares no sean los jugadores más importantes del equipo porque al fin y al cabo los que cierran o los que juegan momentos picantes del partido son verdaderamente los más importantes. A mí me parece que Griffin no lo puede hacer ni siquiera saliendo de titular. Porque me parece que quedaría un equipo muy desbalanceado entre los titulares y la segunda unidad si Blake Griffin fuera como de arranque, digamos. Entonces me parece que Nash lo va a usar más como una arma ofensiva en ciertos momentos donde sea de utilidad y no creo que eso sea ni el arranque del partido ni los momentos picantes o el cierre del partido. Creo que va a jugar muchos minutos en segundo y tercer cuarto o minutos basura sobre el final cuando ya esté definido el juego. Es que Blake Griffin te da 31% de triples te da 71% de libres y nunca fue un especialista defensivo que son en definitiva quizás las tres cosas más importantes y se hace podés sumarle al reboteo como algo muy importante en los últimos minutos el reboteo Griffin si está bien físicamente debería tenerlo todavía pero me parece que en definitiva queda afuera de los momentos importantes pensando en los playoffs y ayer lo hablábamos con Nachi yo pienso que en esta instancia los equipos como Milwaukee, Filadelfia, Brooklyn, Boston quizás Toronto, Miami esos equipos solo hacen incorporaciones pensando en planteos puntuales de playoffs para mí los Nets piensan solamente en Filadelfia y en Milwaukee y Blake Griffin me parece que no está para hacerle frente ni a Tobias Harris ni a Giannis entonces en definitiva no le queda otra que ser un jugador de rol yo opino eso no viene a ser un digamos no es un Big Four no es un jugador que que te va a cambiar la cara que se yo yo lo voy a Nico con tu permiso voy a extrapolar y voy a dar un ejemplo bastante crudo con el que me pueden atacar tranquilamente pero pero antes de que lo hagan quiero llegar a un punto recuerdan los números de Harden al inicio de la temporada que eran los de Houston extremadamente sí extremadamente malos no se pueden comparar bueno lo que digo es desde mi perspectiva Blake Griffin tiene el beneficio de la duda no voy a hacer un juicio de valor en la previa de Griffin en un environment completamente nuevo es decir no voy a decir ni que va a cerrar el partido ni que va a mejorar en sus triples yo quiero verlo o sea no te la vas a jugar básicamente no no me la voy a jugar no me la voy a jugar porque mi tinte es más positivista yo creo que Blake Griffin va a mejorar en todos sus aspectos pero quiero verlo en cancha con este tipo de compañeros porque me parece que su rol puede cambiar y recojo algo de lo que decía Ivo que es que Blake Griffin era el principal exponente de una ofensiva decadente y ahora va a ser un engranaje más dentro de un montón de sharpshooters ¿entendés? de Kyrie de Harden de Harris de Durant de alguien que te molesta en la pintura como Jordan hasta Crackson está jugando en los nets entonces banquemos un poco porque capaz le queda todo libre y empieza a florecer con Blake Griffin para mí upside total excelente cuando necesite algo algo tibio para mi mano voy a llamarte y te voy a tocar a vos así me da nada igual está muy bien lo que decís Nachi es muy centrado de tu parte no estamos acostumbrados a verte tan alineado así que me alegra pero sí es tal cual como decís la diversión es intentar adivinar o no sé pensar qué puede llegar a pasar pero en definitiva todos pensamos en el fondo todos pensamos como vos queremos verlo queremos ver qué va a pasar nada más que yo no soy tan optimista de su rol en el equipo escuchaba un podcast ayer en donde decían que podía llegar a tener un rol en el ataque obviamente en defensa por favor ni se hable un rol parecido al de Draymond Green en donde sin un tiro confiable se ocupa de cortinear para los que penetran bien que abundan en Brooklyn y de usar en el poste sacando pases para todos lados que Griffin tiene las manos para hacer eso también no me pareció una locura válido creo que tiene mejor tiro que Draymond Green no sé puede ser que sea un poco más amenazante solamente de eso quizás no sé los porcentajes imagino que debe estar un poquito más arriba de Griffin pero vos pensás en Griffin y Green como defensor digo y quizás le levantás un poquito más la mano a Griffin que a Draymond Green sobre todo a larga distancia entonces quizás eso juega y eso era algo que perdón que vuelvo atrás y que quiero agregar también la llegada de Griffin no solamente es barata y no perdés nada si te sale mal sino que está muy buena desde el costado del marketing y de todo lo que genera la llegada de un ex All-Star a un equipo que ya tiene tres All-Star y un ex All-Star o sea si vos mandás a Griffin a la línea como titulares tenés cinco tipos que alguna vez se pusieron la camiseta del All-Star entonces esto de alguna manera a Brooklyn también le sirve y genera un montón de cosas como una caída de ficha de dominó en el resto de la liga porque Los Ángeles Lakers empiezan a buscar alguien más para traer porque se dan cuenta que Brooklyn está apostando fuerte porque Utah quieras o no trae a Iliasov porque era lo único que quizás podía traer pero pensando en que hay equipos que se están reforzando dentro de los contendientes al título entonces no genera solamente un impacto en Brooklyn sino en la liga en general y me parece que eso es algo que Brooklyn conscientemente lo hace sabía que lo iba a generar puede ser puede ser alguien tiene algo más para sumar al debate de Griffin yo creo que estamos más que bien hasta acá despedimos a la gente que nos estuvo viendo en YouTube quédense boludeando un poquito por acá por el canal miren lo que hicimos con Nachi del All-Star Game que es un repaso del concurso más pobretón de habilidades triples y volcadas del All-Star Game y nosotros vamos directamente a las Capri Cuestions